Amigos de TV Venezuela, todo dispuesto para la entrega número 90 del Oscar de la Academia. Hollywood y Highland están repletos de obreros, gente trabajando, arquitectos, ingenieros, preparando esta increíble entrega del premio más importante del mundo del entretenimiento. Los Ángeles, los mexicanos están como siempre muy felices y celebrando que sus cineastas han sacado la cara por ellos muchas veces y han dejado muy claro que los inmigrantes definitivamente vienen a los Estados Unidos a producir grandes proyectos como The Shape of Water, La Forma del Agua, que este año ostenta 13 nominaciones al Oscar. La película dirigida por Guillermo del Toro y que cuenta la historia de un romance entre un anfibio y una mujer es la favorita de las apuestas y este domingo 4 de marzo descubriremos si gana los premios más importantes, mejor película y mejor director. Este fin de semana será de celebración para los amantes del cine, para los hispanos, latinos y muy especialmente para los mexicanos acostumbrados ya a llevarse las estatuillas al mejor director como le hicieron Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, en par de oportunidades este último. Le toca el turno ahora al rey de los monstruos, al creador de Hellboy, Pacific Rim y el laberinto del fauno. Guillermo del Toro podría subir al escenario a recoger los más deseados trofeos y comprobar que su criatura acuática también puede conquistar a las estrellas de Hollywood. Desde las puertas del Dolby Theater en Los Ángeles, California, Víctor X para TV Venezuela.